Starship vuela nuevamente y tenemos todos los detalles desde la investigación del segundo vuelo orbital después de la FAA y SpaceX concluir la misma hasta el lanzamiento del tercer vuelo de pruebas y lo que se sabe hasta el momento de este último en nuestra sección actualización de Starship. Un total de 14 lanzamientos han ocurrido desde nuestro último episodio y tenemos todos los detalles en nuestra sección de lanzamientos. Muchas otras noticias del mundo aeroespacial la compartimos en extras del espacio y para dar un recorrido al pasado de la exploración espacial te invitamos a nuestra sección historia del espacio. Saludos exploradores espaciales y bienvenidos a otro episodio de noticias de nuestro canal que locura la que hemos vivido los últimos días les invito a buscar las palomitas ponerse cómodos y acompañarnos durante este vídeo cargado de emociones ahora sin perder tiempo vayamos a los detalles. Mis amigos se realizó el tercer vuelo de pruebas de Starship justo después de SpaceX y la FAA terminar la investigación del segundo vuelo orbital. Starship es un sistema en desarrollo y completamente reutilizable algo no antes creado y capaz de llevar hasta 200 toneladas de carga al espacio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues el día 26 de febrero la FAA y SpaceX culminaron y publicaron los resultados de la investigación realizada después del segundo lanzamiento de Starship durante el 18 de noviembre del 2023. Según el reporte la compañía ha implementado cambios de hardware en los próximos vehículos Starship para mejorar la reducción de fugas, la protección contra incendios y las operaciones refinadas asociadas con la ventilación del propulsor para aumentar la fiabilidad. Con el reporte finalizado SpaceX procedió a transportar el booster 10 de regreso a la plataforma de lanzamiento así como Ship 28 el 28 de febrero y decidieron realizar el apilamiento de ambos el primero de marzo. El 3 de marzo SpaceX aprovechó el cierre de carreteras programado y realizó el ensayo general húmedo o WDR webdress rehearsal por sus siglas en inglés donde se realiza un conteo regresivo con el llenado del propelente oxidante que fue detenido 10 segundos antes del planificado despegue durante el día del lanzamiento. Y justo como era de esperar, SpaceX el 13 de marzo recibió la tan esperada modificación de la licencia de lanzamiento por la FAA y todo se encontraba listo para el despegue el 14 de marzo a las 7.00 AM hora local 12.00 UTC. La ventana de lanzamiento era de 110 minutos. El día 14 la compañía tuvo que retrasar dos veces el despegue, primero por los vientos fuera de los parámetros para el lanzamiento y luego por la presencia de botes en el área de exclusión. Finalmente la compañía comenzó la carga de propelente y oxidante que en este caso fue reducida considerablemente, antes tomando más de una hora y esta vez alrededor de 50 minutos tanto en el chip como el Super Heavy. Con un conteo regresivo sin problemas, SpaceX realizó el despegue de Booster 10 y Chip 28 a las 08.25 AM hora local 13.25 UTC. Por segunda vez los 33 motores fractos del Super Heavy, en este caso Booster 10, se iniciaron con éxito y completaron un encendido de duración completa durante el ascenso. Las imágenes de a bordo de SpaceX fueron magníficas. Starship ejecutó de manera exitosa su segunda separación de etapas en caliente, apagando todo menos tres de los motores fractos de Super Heavy y encendiendo con éxito los seis motores fractos de la segunda etapa antes de separar los vehículos. Después de la separación, el propulsor Super Heavy completó con éxito su maniobra de volteo y completó un encendido con 13 de sus motores fractos para enviarlo hacia su punto de amerizaje en el Golfo de México. Este proceso fue precisamente donde falló el segundo lanzamiento y SpaceX sobrepasó el mismo sin dificultad esta vez. Al apagar los motores SpaceX lo hizo de manera asimétrica, algo que pudo haber sido programado. Según se pudo ver en el directo, durante su regreso al parecer las rejillas aerodinámicas de Booster 10 hicieron lo posible por mantener el propulsor en vertical antes del amerizaje, algo que no parece fue como lo planeado. Super Heavy encendió con éxito varios motores para su primer encendido de aterrizaje antes de que el vehículo experimentara un RUD, algo que SpaceX llama desmontaje rápido no programado, por las siglas en inglés. El vuelo del Booster 10 concluyó aproximadamente a 462 metros de altitud y a poco menos de 7 minutos del despegue. Trasladándonos al Cheat 28, los seis motores fractos del mismo encendieron con éxito e impulsaron el vehículo a la altura y velocidad planificada, convirtiéndose en la primera nave Starship en completar su encendido de ascenso. Luego del apagado correcto de los mismos, SpaceX realizó un proceso de costeo antes de llegar al océano Índico, donde Starship debería amerizar. Antes de la reentrada del vehículo, SpaceX tenía planificado varios objetivos. Primero, realizar la transferencia de propelente del tanque de cabecera a los tanques principales, objetivo que era necesario para certificar la nave por parte de la NASA para futuras misiones. Según SpaceX, este proceso se realizó con éxito. El otro objetivo era abrir la compuerta por donde serán desplegados los satélites Starlink en un futuro, algo que también fue realizado con éxito según informó SpaceX. La compañía no intentó el tercero de sus objetivos, un reencendido de Cheat 28 planificado de un motor reactor debido al descontrol del vehículo durante su proceso de costeo. Los resultados de estas demostraciones vendrán después de que se complete la revisión de los datos posteriores al vuelo, dijo SpaceX en su sitio web. La conclusión de la prueba de vuelo llegó durante la reentrada y ¿qué reentrada, amigos? Durante este periodo, a pesar del vehículo no mantener una dirección controlada, se pudo ver la formación del plasma alrededor del vehículo en directo, algo que fue posible a las últimas señales de telemetría recibidas a través de Starlink aproximadamente a los 49 minutos de la misión. La pérdida de la telemetría y las imágenes desde Cheat 28 terminaron a los 65 kilómetros de la superficie y SpaceX asume que el vehículo fue destruido durante la reentrada. La compañía no pretendía aterrizar Cheat 28 y solo trataba de demostrar la resistencia de las losetas durante este proceso. SpaceX tiene muchos datos que revisar e investigaciones que realizar junto a la FAA antes de que se realice otro lanzamiento, pero el hecho de que muchas cosas fueron bien tanto en el chip como en el Super Heavy durante este lanzamiento podría reducir el periodo entre este último y el próximo. SpaceX durante la edición de este video ha realizado un Spin Prime Test en Sheat 29 y luego transportado el mismo hacia el área de producción. Este prototipo será el protagonista del cuarto vuelo de Starship. Recordar que la compañía anunció que podría realizar hasta 9 lanzamientos de Starship durante el 2024 y Elon Musk en su cuenta de X mencionó recientemente que podría lanzar 6 veces más este año luego de este lanzamiento programado. ¿Crees este número posible? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Desde nuestro último episodio son alrededor de 14 los lanzamientos realizados. El 20 de febrero a las 20 y 11 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión HTS-113BT desde la plataforma SLC-40 ubicada en las instalaciones de las Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos. Este Falcon 9 llevó el satélite HTS-113BT, que es un nuevo satélite de telecomunicaciones por satélite de alto rendimiento de banda C-KU para PT-Telcom Satellite, Indonesia, una empresa estatal de telecomunicaciones digitales en Indonesia. El satélite tiene un peso de alrededor de 4 toneladas métricas durante el lanzamiento y su vida útil se espera sea de 15 años. La compañía fundada por Elon Musk y líder de la industria aeroespacial realizó nada más y nada menos que 6 lanzamientos Starlink para su constelación de Internet en los últimos días. De estos, dos fueron lanzados desde la plataforma SLC-4E ubicada en Vandenberg, California y donde se llevaron un total de 45 satélites en total. Las misiones fueron la Starlink Grupo 715 y 717. Desde Cabo Cañaveral, SpaceX realizó 4 de los 6 lanzamientos, todos desde la plataforma SLC-40. Las misiones fueron la Starlink Grupo 639, 640, 641 y por último la 643 que transmitimos en nuestro canal. Estas cuatro misiones sumaron un total de 93 satélites enviados a órbita baja. El 3 de marzo, SpaceX realizó el lanzamiento de la primera misión tripulada para la NASA del 2024, Crew-8. Esta fue la octava misión operativa de la compañía y parte del programa comercial tripulado de la NASA. A bordo de la cápsula Endeavour fueron cuatro tripulantes, el astronauta de la NASA y comandante de la misión Matthew Dominic, el piloto Michael Barrett y la especialista de misión Janet Epps. También a bordo se encontraba el cosmonauta de Roscosmos Alexander Grebeking. El Falcon 9 completamente nuevo B-1083 despegó sin dificultad y los astronautas fueron enviados a órbita baja arribando a la estación espacial el 5 de marzo. SpaceX también realizó el lanzamiento de la misión Transported 10 desde Vandenberg, California el 4 de marzo del 2024, llevando un total de 53 cargas que incluyeron CubeSats, microsatélites y otras cargas. El lanzamiento fue satisfactorio y el Falcon 9 B-1081 que realizó su vuelo número 5 regresó con éxito a la zona de aterrizaje número 4 en Vandenberg, California. China realizó un total de dos lanzamientos desde nuestro último episodio. El primero realizado el 23 de febrero a las 11 y 30 UTC desde el centro de lanzamiento de Wenshan con un cohete larga marcha 5 llevando la misión TJSW-11, que se especula fue un satélite clasificado de telecomunicaciones con propósitos de prueba. El segundo lanzamiento fue la misión WHG-10, realizado el 29 de febrero a las 13.03 UTC, que puede haber llevado un satélite de comunicaciones a bordo de un cohete larga marcha 3B. Roscosmos realizó el lanzamiento de la misión Mirio-M número 2-4 el 29 de febrero a las 05 y 43 UTC a bordo de un cohete Soyuz 2-1B. El satélite Mirio-M es una nueva generación de satélites meteorológicos de Rusia. Por último, Rock Lab realizó el lanzamiento de la misión Owl-Nylon el 12 de marzo a las 15.03 UTC llevando el satélite Strix para la compañía Sinsperit a bordo de un cohete electrón desde Nueva Zelanda. Recuerda que para mantenerte al tanto con los lanzamientos y las últimas noticias del sector aeroespacial, te invitamos a visitar nuestro sitio web explorandoelespacio.com También te invitamos a visitar el calendario supercompleto de todos los eventos espaciales en el sitio web lanzamientosespaciales.com La misión Crew-7 de SpaceX para la NASA, que marcó el séptimo relevo comercial de tripulación a la Estación Espacial Internacional, concluyó exitosamente con el amerizaje de su nave Dragon frente a las costas de Pensacola, Florida, tras 199 días en órbita. La tripulación internacional compuesta por el astronauta de la NASA Jasmine Monbelli, el astronauta de la NASA Andreas Mogensen, el astronauta de JAXA Satoshi Furukawa y el cosmonauta de Roscosmos Konstantin Borisov. La primera misión tripulada de la nueva cápsula Starliner Des Moines, retrasada desde hace mucho tiempo, se ha retrasado de nuevo. La misión a la Estación Espacial Internacional, llamada Prueba de Vuelo de Tripulación, CFT por sus siglas en inglés, se había programado provisionalmente para lanzarse a mediados de abril. Pero ese ya no es el plan, anunciaron la NASA y Boeing el viernes 8 de marzo. La nueva fecha de lanzamiento podría ser para mayo, teniendo en cuenta la apretada agenda en el laboratorio en órbita. Blue Origin tiene previsto lanzar la primera versión de su aterrizador lunar Blue Moon, un precursor del aterrizador lunar tripulado que está desarrollando para la NASA en el 2025. John Colouris, vicepresidente senior de permanencia lunar en Blue Origin, anunció en una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS News, emitido el 3 de marzo, que la compañía planea lanzar la primera versión Mark I de su aterrizador Blue Moon en tan solo un año. Este aterrizador de carga servirá como demostrador de tecnología, probando sistemas críticos como el motor BE-7, sistemas de propulsión y fluidos criogénicos, aviónica, comunicación continuas y aterrizaje de precisión. Blue Origin está planeando al menos dos vuelos del aterrizador Blue Moon Mark I mientras trabaja en el Mark II, destinado a transportar personas. La compañía recientemente realizó pruebas en su vehículo New Glenn en Cabo Cañaveral. El 2 de marzo de 1972 fue lanzada la misión Pioneer 10, una sonda espacial estadounidense que se convirtió en la primera sonda espacial en explorar el sistema solar exterior. Además, fue la primera sonda que atravesó con éxito el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter, el objetivo principal de la misión. Si te gustó este video, como siempre, dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último, nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo incondicional cada mes y aquellos que ya tienen más de un año como miembros, no olviden de enviar su dirección a info arroba explorando el espacio punto com para recibir una taza con el logo del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!